Vamos a hacer la relación de... ¿Cómo va la carrera? Van a Ángel. Va ganando Ángel, eh, y se acerca, y se acerca, le tira la cabeza, vamos, vamos. El de verde. El de verde. ¿Qué es lo que se va a arreglar? Uy, la concha, ¡pum! Me arrasó la... Allá no había, no estaba tu bote, la... ¡Gorsada! ¡Seguilo el Profe! ¡Gorsada, Gonzalo! Gonza tiene que seguir al Profe. ¿Dónde está, Gonzalo? Ay, bueno. Yo sí te la voy a... El que tiene la concha ahora. ¡No! ¡Alta, coñada, Gonzalo! ¡Alta, coñada, Gonzalo! ¿Te acordás la foto de mi vida? A ver, me parecieron a un... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!